La noche cambiada La noche cambiada Un cariño rudo Lindísima Pepita Es el ansia infinita Es el ansia infinita De un tierno probador Viene a turbar tu sueño Es el eco y sueño De un alegre cantar Que dices dulce canto El día de tu santo Te vengo a felicitar Hermosa doncella Hermosa doncella Es el teotrana En mi minofana Cual rosa de allí Divina hermosura Mujer hermosura Mujer hechicera La vida lloviera Pepita por ti Mujer hermosura Amores nos brindan por lo fiel y va de la Florida, que alegra nuestra vida, que alegra nuestra vida y viera nuestro ser. Juven, dulce y belleza, dulce rosa que empieza a brotar eres tú. Ferrolana, divina, belleza que fascina, modelo de virtud. Hermosa donceña, hermosa donceña, hermosa donceña, gentil y nozana, guarrosa de abril. Divina hermosura, mujer hechicera, la vida me odiera, bendita por ti, bendita por ti.